¡Suscríbete al canal! Entre las lluvias y las no lluvias, pero ya nos dicen que va a llover con muchas cosas del plebiscito, con tantas cosas ahora con nuestra ministra de educación que don Germán va a hacer un comentario y me va a gustar entre otras porque le vamos a picar la lengua a una persona que queremos mucho aquí en este programa que es el bambino y el bambino es a veces radical en sus cosas. Don Germán, ¿cómo me le va? Pues muy bien Nacho, muchas gracias a nuestros televidentes y gracias al bambino por acompañarnos en el programa, ¿por qué no viene más seguido hombre, bambino? Ya va a decir, no nos invitan. No, aquí estamos, aquí estamos, permanentemente. Y mucho más con la actividad deportiva, buenas noches hermano, Nacho. Y como usted dice, me imagino que mucha gente pendiente de Juegos Olímpicos, además creo que van a ser unos Juegos Olímpicos de mucha historia para comer. ¿Ya compró tiquetes para Japón? En esa estamos, sí señor, para Japón, para acompañar Atlético Nacional porque... Oye, no está tan caro entre otras, he visto paquetes de 2.500 dólares, 2.700 dólares, una semana en Japón, porque ya no vale la pena ir a ver el partido. Solamente vaya a ver el partido, devuelva, es una jornadita de 16, 18, no sé cuántas horas de vuelo, pero debe ser largo el viajecito. Sí, sí, es un viaje además espectacular, además conocer Japón pocas veces y que sirva como excusa de ver Atlético Nacional, pero si uno va obviamente pues hay que ver el partido. Bueno, déjeme... El partido no, los partidos. Ah, porque el Nacional jugará... Eso esperábamos, es que, bueno, en eso hay que hacer claridad. Anteriormente se hacía un solo partido, campeón de Europa contra el campeón de América. Ahora qué sabe. Ya hace unos 6, 7 años la FIFA entonces implementó un campeonato mundial de clubes. Entonces, iba el campeón de Asia, el campeón de África, el campeón de Oceanía, el campeón de Europa, campeón de CONCACAF, que está clasificado ya que es el América de México, campeón de Europa, Real Madrid y campeón de Sudamérica Nacional. ¿Cuántos son? Mejor. Sí, mejor. ¿Cuántos son? Son en total 8. 8 equipos. Entonces, ¿jugarían todos contra todos o cómo es la cosa? No, no, empezando por una... hay una zona de repechaje donde los más débiles, o sea, Oceanía, frente a la Confederación Noasiática, hacen partidos, ¿cierto? Y se van eliminando hasta que el de Europa y el de Sudamérica los llevan hasta ronda de cuartos de final. Entonces, Nacional no jugaría un solo partido, ¿jugaría cuántos entonces? Puede ser dos, tres partidos. Pero son partidos a muerte. Sí, de una vez un solo partido. Ah, ¿usted jugó, perdió o perdió? Sí, cuartos de final frente al africano. Lo que intentan es que el cuadro de desarrollo coincida con Europa y América, ¿cierto? Ah, que va a estar muy emocionante eso. Sí, entonces, por ejemplo, Nacional va a enfrentar al Hiroshima y Real Madrid va a enfrentar al campeón africano. ¿Eso ya se sabe o todavía no se sabe? Hay tres clasificados que son Real Madrid, Nacional por Sudamérica y América de México. Ok, pero todavía no sabemos contra quién jugamos en primera distancia. No, no, sabemos que hay un vencedor por África, uno por Oceanía y uno por Asia. Qué bien. Bueno, Germán, por favor, coméntenos entonces qué quiere decir usted. Claro que vamos a tener a continuación el comentario editorial, aclaramos, es pensamiento mío, no incluye o no involucra o no responsabiliza a la empresa para la cual trabajamos. Aquí está el comentario. Y mi comentario de esta noche tiene que ver con la polémica que se ha armado, que digamos que inició en Santander con la diputada de la Asamblea de Santander, Ángela Hernández, quien está acusando a la ministra de Educación, Gina Parodi, de querer inculcar ciertas ideologías que llaman ellos de género en los colegios colombianos. Y yo quiero mostrarles a ustedes un video de lo que están haciendo desde esas personas que están protestando contra la ministra Gina Parodi para que comenzemos a hablar del tema. Pues ha habido un despelote porque están acusando a la ministra hasta de enviar cartillas de contenido homosexual a los colegios cuando eso es mentira. De que ellos quieren que la gente en los colegios, a los colegios y a los niños les enseñen o les digan qué sexo quiere tener cuando eso tampoco es cierto. Me parece que se está enrareciendo el debate, no es por ahí la cosa y se han metido temas religiosos de todo tipo. Y estas personas que están protestando, como la diputada Ángela Hernández, que además pertenece a una iglesia cristiana, pues ha tenido también eco de la iglesia católica. Hubo marchas ayer en todo el país, precisamente defendiendo a la familia y defendiendo a los niños. Defendiendo a los niños, señores, padres de familia, televidentes, defendiendo a los niños. Y resulta que estas personas que están promoviendo esa defensa de los niños salen con este video. Hoy en mi país no nos van a quitar a espada nuestra vida, pero sí nos están arrebatando, quitando derechos fundamentales, como el de creer en mi única y absoluta verdad. Nací de una familia, mi padre y mi madre. No conozco más. Sé de mis abuelos y mis abuelas, mis tíos y mis tías. ¿Por qué me quieren imponer otro tipo de familia que desconozco por completo? Y que dicen mis padres, van en contra de mis principios. ¡Ojo! Si lo dicen mis padres es porque es así. Señor administrador de educación, Gina Parodi, me opongo rotundamente a creer que mi familia y la familia de la mayoría de niños colombianos no sea la tradicional. Mamá y papá, eso es lo que vivo día a día y no tiene discusión. La familia está constituida por Dios. Él no se equivoca. Respetaré su pensamiento. Por ahora le pido que mi pensamiento y el de la mayoría de ellos... Bueno, ¿por qué les quería mostrar este video? Porque este video comenzó a circular en las redes sociales y sale de estas organizaciones como las de la diputada Ángela Hernández de Santander y de estos movimientos. Hasta la Procuraduría está metida en esto y entonces están diciendo que los niños se respetan, no le inculquen ideologías a los niños en los colegios, en contra tenemos que defender a los niños. Y cogen a estos señores o señoras y utilizan a una niña, que cuántos años tendrá esta niña, no sabemos, pero es muy pequeñita, a leer un discurso o le estaban dictando porque la niña no va a decir esas cosas, el video era más largo. Y he editado a CB, los que sabemos de televisión sabemos que lo editaron 50 mil veces y a poner a una niña a exponer estas ideologías de los adultos. Por favor, qué contradicción tan grande. ¿Cómo vamos a defender a los niños utilizando a los niños para esto? ¿Cómo van a tergiversar? Y nos están metiendo temas religiosos. Respetamos las creencias de todo el mundo, por supuesto. Pero no nos pueden venir a imponer por encima de las leyes colombianas, por encima de la constitución, ideologías religiosas. Y mintiendo porque están mintiendo lo que está buscando el Ministerio de Educación. Y qué pena que sea tan insistente con esto y defienda lo que está haciendo el Ministerio. Es que la Corte Constitucional obliga al Ministerio a que dé directrices a los colegios para que revisen los manuales de convivencia. ¿Y por qué se hizo esto? Porque en Bogotá un muchacho que se llamaba Sergio Rego fue matoneado por ser homosexual en un colegio, por los mismos profesores. Se suicidó y dejó una carta explicando por qué se suicidaba. Inmediatamente se prendieron las alarmas y se descubrió que había mucha discriminación por gordos, blancos, negros, altos, bajos, feos, bonitos. ¿Por qué es católico? ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué no creen nada? ¿Por qué es homosexual? ¿Por qué es lesbiana? ¿Por qué es gay? Discriminación cero en los colegios. Y eso es lo que se está buscando con estos manuales. Y aparecen estas organizaciones defensoras de la familia haciendo circular noticias falsas como la de las cartillas de estas gays, que no es cierto que el Ministerio las esté repartiendo en los colegios. Eso es falso. Entonces yo digo, si nos están sacando la Biblia a relucir, no dicen la Biblia no mentirás, porque mienten con estas cosas. Simplemente tenemos derecho todos a opinar sobre este asunto, pero me parece que se está sobrepasando la racha. ¿Y de dónde salen los hijos, los niños gays y lesbianas? ¿De qué familias nacen? De familias, de papá y mamá, como decía la niña aquí. ¿Y entonces qué hacemos con ellos? ¿Colegios especiales para homosexuales, como propuso la diputada Ángela Hernández en Santander? ¿Después barrios especiales para gays? ¿O centros comerciales exclusivos para gays? ¿Ciudades exclusivas para gays? Estamos retrocediendo. Derecho sí a que se proteja la familia, por supuesto. Pero no podemos discriminar y tampoco es cierto que a los niños se les vaya a decir en el colegio, usted decida qué quiere ser. No es eso. No es eso, señores padres de familia. Y a los niños gays y lesbianas, ¿quién los defiende? Y a los niños que son utilizados como esta que acabamos de ver, ¿quién los defiende de esos papás abusivos? Y de muchos otros casos que hemos visto cuando queman a los niños porque se llevaron una moneda o porque los castigan o a los mismos padres que violan a sus propios hijos, ¿a sus propios hijos quién defiende a estos niños? Yo creo que el debate se está tergiversando, le estamos metiendo ideología religiosa que tampoco se tiene por qué imponer ni tampoco deportiva como lo que pasó en un jardín infantil en Vigado, Los Pioneros se llama, donde le pusieron a los niños toda la semana cuando estábamos en Copa Libertadores canciones del Nacional. Ideología de ninguna parte, pero sí respeto por la diversidad. Tenemos que respetar la decisión de orientación sexual que tengan los niños desde pequeños si lo quieren. No tenemos por qué meternos nosotros en esto. Muchas gracias. La opinión de Germán Mendoza. ¿Y cuál es la opinión del bambino? En materia de deporte... De lo que pasó con la ministra. Con la ministra. A mí parece que yo creo que sí hay algo de verdad en esto. Yo creo que han ocultado la cartilla. Para mí sí existe, pero no es un bosque, es un borrador de la famosa cartilla. Porque hace mucho rato también se está metiendo en muchos líos, en temas que tienen que ver con la familia, con el Instituto de Economía del Bienestar Familiar. Me parece que, a la luz clara, no se ha comprobado todavía que la famosa cartilla exista. Pero yo creo, de mi parte, que sí existe un bosqueo y que sí le está metiendo mano llena para hoy. Oiga, ¿terminemos ahí el tema? Yo sí le quiero refutar al bambino porque... Muy bien, refútenle. Mire, hay unas directrices de la ONU que el ministerio puso allí en los colegios un link para que miren esas cartilletas que están mostrando, que no son las gays que dijeron que estaban circulando en los colegios. Simplemente es, mire, hay que hablar del tema de la diversidad en los colegios. Hay que pararle bolas a esto y tenemos que hacerlo porque la Constitución Constitucional nos obligó a hacerlo. Revisen los manuales de convivencia. Los manuales de convivencia los tienen que elaborar profesores, estudiantes, directivas del colegio y representantes de los alumnos. Y resulta que los padres de familia... Yo, si quisiera preguntarle aquí a los padres de familia cuántos participan en la elaboración del manual de convivencia de su colegio. Muy poquitos, me imagino. Muy poquitos. Entonces, no es cierto que le estén diciendo, ahora vamos a volver a todos gays y lesbianas porque la ministra es lesbiana. Falso. Pero no hay una tal cartilla como tal. Hay unas directrices y unas preguntas orientadoras que eso es lo que se está tarjiversando. Sí, que se discuta el tema, pero no que se asegure que es que le están poniendo cartillas gays a los niños en el colegio, que eso es falso, de toda falsedad. Hoy estoy como gratamente sorprendido. Cuando me siento a analizar la medallería, que es el tema que vamos a hablar hoy de Juegos Olímpicos y Deportes en general, pues el único país de habla hispana, de América Latina, que está entre los 20 primeros es Colombia. Sí. Lindísimo eso, porque estaría Colombia en el puesto 20, lo mismo Brasil. Brasil también estaría en el puesto 20. Espero que esta información esté actualizada, la estoy aquí mirando en el... Eso va cambiando permanente. No, obviamente, pero hoy Brasil se ha ganado dos medallas y Colombia lleva dos medallas. Brasil tiene una de oro, una de plata, Colombia tiene una de oro, una de plata. Hombre, me alegra mucho, pero por Dios, cuando uno llega y se sienta a mirar esto, bambino, es la mediocridad de América Latina en el deporte, porque es que seguimos viendo entonces aquí este cuento, los Estados Unidos, como siempre, le juegan, le cascan a... Los chinos van a toda velocidad, los rusos sabemos que no están fuertes por el problema del escándalo que hubo con... Le quitaron mucho deporte, este de ellos la halterofilia, que es levantamiento de pesos. Un Japón, una Australia, una Hungría, me extraña mucho pesa Alemania y Reino Unido, pero también siguen siendo fuertes. Bambino, América Latina. ¿Cómo me permite, Nacho, antes de que nos responda el bambino? Porque es que allí aparece una medalla de oro y una medalla de plata en Colombia, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros ya tenemos asegurada un bronce. Otra medalla, un bronce mínimo, no, un bronce mínimo. Por eso, por eso, asegurado quiero decir. O sea, tenemos asegurada una medalla. O sea, que ahí no está el bronce del boxeador de Turbo, creo que es. Sí, sí, sí. Del boxeador, porque ya tiene asegurado el bronce porque le dan bronce a los dos últimos, a los dos en este semifinal. Después de eso sigue Argentina, por ahí en el puesto 28. Después de Argentina sigue, yo no sé, yo creo que ninguno, ningún país de América Latina. No, 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 ni Ecuador, no. Nadie. No, no, nadie. Bueno, bambino, maravilloso, ayer estaba viendo natación, eso es una locura, este señor, pero pues ya, con ellos no hay nada que hacer, ellos ni lo deberían invitar porque ese señor es... Fuera de serie. La mitad es pescado y la otra mitad es ser humano. No, nada, sino que vuela. No, 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 que cuate tan impresionante. Pero, bambino, cuéntenos, ¿qué tiene usted para resaltar de estos juegos solitos? Hay muchas cosas, vamos por paso. Lo primero, lo primero, en el tema de medallería, cierto, muy por debajo de las grandes potencias como en Europa o Estados Unidos, que históricamente son los que más han ganado medallas. O sea, la competencia estaba Estados Unidos, URSS, Unión Soviética. Cuando existía la Unión Soviética, la famosa Guerra Fría, ese era el mano a mano. Ya se fue la Unión Soviética y quedó Rusia pues como gran potencia de los países separatistas. Pero a Rusia por los escándalos de dopaje y comprobados además. Entonces, ¿qué hizo el COI? En primera instancia se dijo, a Rusia excluyele los Juegos Olímpicos. El COI se reunió y dijo, hagamos una cosa, porque no podemos tampoco meter a justos por pecadores. Hay muchos pecadores. Entonces, que cada federación, cada federación determine si van o no van los deportistas. De cada deporte. De cada deporte. Entonces, la federación de cada deporte, por ejemplo, pesas. Los deportes fuertes de Rusia son las pesas. Entonces, pesas dijo, no viene la delegación rusa. Ah, no le puedo creer. Listo. Y chao. Entonces, pues, nos ganamos la medalla nosotros ahí. Tuvimos suerte, ¿sabe qué? Sí, claro. Nosotros no éramos favoritos. O sea, Figueroa era para hacer plata o bronce. Es más, el favorito era el chino que se lesionó. El favorito era el chino. Muy bien. Y los rusos también eran favoritos. Me gusta esa explicación suya. Sí, sí. Tranquilamente hubiéramos perdido esa medallita, no hubiéramos tenido la medallita de oro. Pero ese es el deporte. Si hubieran estado los rusos. Ya está, ya era en los últimos kilómetros. Pero se cayó y la medalla se perdió para Colombia. Entonces, el deporte también le quita a los rivales y le da para otros. Unas por otras. Unas por otras. Entonces, claro, hay mucha distancia con los europeos. Hay mucha distancia. Pero también hay una razón. ¿Sabes cuál es? La parte económica. Sí, obvio. Todo esto redunda en eso, termina en eso. Primero, el apoyo para los deportistas. En Estados Unidos, cualquier deporte show. Sí. ¿Aquí no? Sí, sí, exactamente. Aquí el fútbol. Y solo el fútbol. En Estados Unidos hacen con todo. Pero bueno, en Europa también. Y son verdaderos profesionales. Hasta el fútbol que está en aburrido. Sí. No, es que son verdaderos profesionales. O sea, el deportista desde las universidades, desde el college, como llaman ellos, los reclutan y son deportistas. Y son reconocidos. Vemos que en Japón. Acá en Colombia difícilmente. Un deportista, inclusive, sobrevive con sus propios medios. O sea, tiene que ser ya un deportista ganador de medalla, campeón mundial para poder vivir del deporte. Porque la mayoría, pues sí, hay una pensión, ¿cierto? Para dormir, hay una alimentación básica, pero tienen que echarle... Pero no les va bien. Sí, no, tienen que echarle uso de otras actividades para poder sobrevivir en la parte personal. Bueno, ¿qué le ha pasado a Figueroa, por ejemplo? Figueroa. Figueroa, ¿ustedes saben? Figueroa es de Zaragoza, toda cosa. Me dio mucho pesar de esta niña, la de gimnasia. Hombre, me dolió más a mí que a ella, yo creo, que pesar como cayó de feo, pero bueno. Pero en el fondo yo decía, hombre, que mi pensamiento inicial era como, pues, ¿para qué mandan a esta niña? No, pero es que hay que mandarlo. Lo mismo, había un muchacho de natación que salió ahí con este PELF. Pero llegó de último, de ocho, llegó de ocho, pues... Pero bueno, igualmente tienen que estar afogueando, pero es que estos otros... No, claro. No, no, no. Y el hecho de clasificar a los olímpicos es una experiencia, primero, yo digo que primero como persona. O sea, lo personal es una experiencia magnífica. Y en el deporte le dan inclusive una medalla a los ganadores, pero los que compiten le dan un diploma olímpico. Ah, eso le voy a preguntar, sí, y eso estaba yendo ayer. No, se va a ganar, pero no se lo dan a todos. A los ocho primeros. Ah, qué bien. A los ocho primeros, o sea, diploma medallería hasta el tercero, oro, plata y bronce. Y del cuarto al octavo. Y del cuarto al octavo hay un diploma olímpico. Mire que ha habido una discusión con eso entre los comentaristas deportivos. Yo veía por ahí esas discusiones que son muy sanas, que se arman en las redes sociales, de cómo, digamos, por debajear al que obtuvo un diploma olímpico. Pero es que el hecho de ir a estar en los olímpicos es un gran logro porque es que se está clasificando entre los mejores. Y obtener un diploma olímpico significa que está al menos entre los ocho mejores del mundo. Todo deporte tiene mundial para clasificar olímpicos, a excepción de uno. Bueno, casi todos, a excepción de uno, que es el fútbol. Es el único. Además, yo del Comité Olímpico Internacional quitaría el fútbol en olímpicos. Muy largo. No por largo, sino porque... A ver, quien regenta... Por ejemplo, el ciclismo, la UCI. La UCI colabora con los Juegos Olímpicos. Y cualquier deporte, el te lo vile a todos. O sea, el orgullo es que sus deportistas se estén en Juegos Olímpicos. Sí. Menos el fútbol. La Viva, ¿qué hace? La Viva pone cortapisas para que los Juegos Olímpicos y el fútbol sea un espectáculo pobre. Porque ustedes se imaginan, los olímpicos... No, sería otro mundial de fútbol. Sería otro mundial. Y sería competencia para ellos mismos. Y como la Viva y el Comité Olímpico son entes apartes, entonces, ¿qué hace la Viva? La Viva dice, no, un momentico. Bueno, les vamos a permitir fútbol, pero menores de 23 años. Sí, no es la tirana. Y no están obligados a prestar los jugadores en el equipo. Es que eso no hace mucho. Hasta Barcelona en el 92, cuando Colombia llevó un gran equipo, eran sus 23. Después de Barcelona dijeron, bueno, hagamos una cosa. Entonces, para agrandar un poquitito, el fútbol va a permitir tres jugadores pasados de edad. O sea, Colombia tenía intención al principio. Falcao. David Ospina, Falcao y James Rodríguez. ¿Cierto? Para una selección fuerte. Lo mismo que Argentina. Vamos a Argentina, pues, ha llevado a Messi. Sí. Lo que hace la FIFA dice, bueno, tres pasados de edad, pero atención a la cortapisa. Pero los clubes no están obligados a prestarlo. O sea, que no van. Entonces, ¿qué dice Barcelona? No, hombre. ¿Cómo así? Messi ya estuvo en la Copa América. ¿Lo vamos a prestar? Para que se va y se lesione. No se va. Que no lo presten. O sea, que sí, pero no. Sí, pero no. Brevísima, brevísima pausa. Volvemos. Pues bien, lo que es cierto es que solamente llevamos casi una semana de competencias. Falta mucha medallería. No sé cuántas, ¿usted sabe cuántas medallas son en total? En total son casi las 900 medallas. Son 9. Porque dan oro, platas y bronces. Hay deportes, como decía Germán, hay deportes que le dan dos medallas de bronce. Muy bien, entonces. Y son, oh, son 32 deportes, pero son 48 disciplinas deportivas. Porque hay deportes que tienen ramificación. Natación. La natación tiene la modalidad clavados. Sí, claro. O sea, antes clavados no es un deporte, sino que es una ramificación de la natación. Están los 200 metros, los 100 metros de alevos. Hemos visto mucho bolígol, playa, bolígol, ping-pong. Todavía faltan fuertes, atletismo, no hemos entrado con atletismo. Bueno, hay una cantidad de ramas que todavía faltan y que espero que nos las disfrutemos. Dos cositas antes de que hablen ustedes del cuento, este boxeo. Dos imágenes impactantes que ustedes las van a ver en pantalla. Primero, las dos niñas jugando bolígol de playa. Una egipcia, la otra no sé de qué país era. Uy, por Dios, la una con todo su atendo. Sí, sí, sí. La otra en vestido de baño. Ahí vamos viendo la diversidad. Y la segunda fue esa famosa selfie, la selfie, Corea del Norte. Sí, sí, la dos niñas. Me gustaría destacar eso. Ojalá que esa niña no llegue a Corea del Norte, pues, y le vayan a meter a la cara. A fusilar, pues. A fusilar, pues, porque se tomó. Porque hasta ese extremo llegan estos países tan extraños. Y hablábamos esta mañana, Nacho, sobre ese asunto, así, que entre los compañeros que el tema es más de los líderes políticos, que de la población. A ellos no les interesa ese asunto. En una represión vivieron, sobre todo, pues, Corea del Norte, que es esa dinastía de los que rigen allá ese país. Tan estrictas las leyes. Mire, es el deporte. Por eso es que no es bueno cuando comienzan a meter a los deportistas en temas políticos, y me voy a meter en el tema colombiano, que estén por el sí o por el no de plebiscito. Hoy no tienen por qué estar hablando de eso. Ellos van a ser, a competir en sus deportes, y no tendrían por qué estar preocupándose por si hay plebiscito. Bueno, ellos son ciudadanos colombianos también, pero en estos momentos el tema es el deporte. Sí. Cero política. Sí, cierto. ¿Usted va a hablar de boxeo? Ah, bueno, es que estábamos diciendo que tenía en Colombia hasta el momento dos medallas, la de oro de Óscar Figueroa, que también es bueno hablar de Óscar Figueroa un poquito. Un muchacho es antioqueño. Es antioqueño, no es un zaragoza. Muy bien. Un muchacho es un zaragoza, pero... Ya le contamos la historia de la vida, porque alguna vez, inclusive, hicimos parte de la fe. Con él estuvimos en Atenas, ¿sabes? Cuando estaba empezando con Fuerzas Armadas. Tiene una historia de vida un poco triste al principio, pero bueno, ya ahora con... Y una vez la contamos, mire, Zaragoza lo vio nacer, y a los nueve años la violencia los hizo desplazar, entonces no tenían para dónde irse. Los acogieron unos tíos y unos primos en el Valle del Cauca. En Cartago. En Cartago, exactamente. Y allí empezó a jugar fútbol, en su colegio. Y un profesor de educación física le dijo, venga, lo veía muy a cuerpo, le dijo, usted tiene potencia para levantamiento de pesas, venga, hagamos una prueba. Y pasó la prueba y lo llevaron a los departamentales, ganó medalla por el Valle del Cauca, y lo fueron apoyando, lo fueron apoyando. Luego tuvo una lesión. Le dijo, usted no puede volver a levantar más pesas. Entonces se fue para el ejército. Y en el ejército dijo, no, cansado de la violencia, regresó al deporte a las pesas, y luego fue campeón panamericano. Ese fue el último intento. Ese fue el último intento, pero ya era medallista de oro. Entonces, cuando regresó al deporte, resulta que en Beijing 2008, en los mundiales, previo al campo, a los Juegos Olímpicos, él era el mejor. O sea, el que mejor levantaba peso en ese momento era Oscar Figueroa. Sí. Y cuando estuvo en Beijing, cuando estaba levantando la palanqueta, se lesionó lamentablemente. Y esa fue la lágrima hace ocho años. Se preparó, se recuperó, fue a Londres, medalla de plata. Y hoy, medalla de oro, medalla de oro en la categoría de 62 kilogramos. Y tuvo que pasar las verdes y las maduras este hombre, porque es que salió yendo de la violencia en Zaragoza, y además, también leía yo la historia de Bambino, de que no tenían plata. Y había un entrenador que se lo llevó para Cali y le pagaba a ese entrenador la habitación y la comida, porque no tenían plata para eso. Los hermanos de res. Exactamente. Y ya después... La realidad del deporte colombiano. Claro, y ya después ya la liga del deporte en el Valle del Cauca ya lo metió al programa de apoyo a los deportistas, ya tenían una casona donde estaban ellos hospedados y ya comenzó a recibir el apoyo estatal. Bambino, sáquenme de una duda. Sí. ¿Cuánto se ganó por esa medalla? ¿Qué implicaciones tiene ganas de esa selda? 160 millones. Y con algunas prendas más patrocinadores, le puede dar después de Olímpico unos 300 millones de pesos. Es una buena plática para esta persona. Y ya entra el ciclo deportista dorado en nuestro país. Es decir... ¿Qué quiere decir? Dorado es que mensualmente va a tener unos 8 o 10 millones de pesos. Mensuales. Deportista dorado. Quien sea campeón mundial olímpico. ¿Para toda la vida o qué? Pues por lo menos durante los próximos 10 años que sea deportista, entrenador. Ah, qué bien. Ah, bueno, eso sí me gusta. Es bien merecido. Y ahí sí el hombre sigue trajando. Pues, ¿por qué? Pero... Que le den 20 o 30 milloncitos de propaganda. Y después no tenga el apoyo. Pues no, no vale la pena. Pero sabe que eso debería ser desde que están comenzando. Porque es que él mismo ahora está, digamos, cosechando los frutos. Pero antes le tuvo... No les... Acaba de empacar en un supermercado las bolsas estas. Pero vea, también discutamos lo siguiente. Porque ayer estuve de frente a la directora de Colesportes y le hice esa misma pregunta. Hay pruebas que también a veces se le va la mano a los deportistas. Yo creo que... De lado y lado. Yo creo que el gobierno falta apoyar un poco más en la base. Pero es que tampoco puede estar sacando, como ellos reclaman, permanentemente para viajes. Por ejemplo, Oscar Figueroa. Él solicitó que estuviera tres meses antes en Río de Janeiro. Listo. Lo mandaron tres meses antes para Río. Concentrado en un buen hotel. Con los mejores médicos. Su entrenador personal. Porque, ojo, Oscar tiene un entrenador aparte del entrenador normal de la selección colombiana. Yo lo conocí cuando los entrenadores eran húngaros. Gancho Currosco, Carruscov... El mismo de María Isabel. Era el técnico de la selección colombiana. Y a este Oscar Figueroa la tuvieron que poner un técnico aparte. Porque a veces también le exigen. Entonces, oye, ellos lo mandan para Europa. De los 12 meses del año, ellos lo mandan casi que ocho meses a viaticar. A estar por toda Europa, a conocer todo el mundo. ¿De cuenta de quién? De Coldeportes. Entonces, ¿no es cierto que no haya apoyo? No, si hay apoyo, ¿cómo no va a haber apoyo? Claro que hay apoyo. Vámonos para el boxeo. Germán. Ah, bueno, lo que queríamos aclarar es lo de la medalla de bronce. Porque hay un boxeador que logró derrotar al español. Lo veíamos ayer. Al contendor español. Y entonces pasó a las semifinales. Y uno, en el desconocimiento, Bambino, lo tengo que confesar aquí, porque no lo sabía hasta ayer. Pues uno diría, semifinales, él va a pelear para pasar a la final. Y si no pasa, pues ya le tocaría disputar la medalla de bronce. Pero no. Hay deportes que por su dureza, dice el Comité Olímpico Internacional, entonces a los que llegan a la semifinal le dan dos medallas de bronce a los perdedores. Caso judo. Que ya pasó. Caso boxeo. Entonces, en el boxeo, ¿qué pasa? Hay cuatro semifinalistas ya, o sea, cuatro clasificaron. Entonces van a ir. Los dos ganadores de cada combate van a disputar el oro y la plata. Entonces le tocó Cuba con Colombia, ¿cierto? Juvergen Martínez, que es el colombiano del... ¿Y esos que van a disputar? Semifinal. ¿Para dar la final? Es que ya el perdedor le da medalla de bronce. Ah, muy bien. ¿Sabes son cuatro? Pero todavía puede ganarse otra medalla de ganar. La de oro. Claro, la de oro. Ah, no sabía yo muy bien. No, pero te he explicado. Miren, entonces, Cuba con Colombia. Sí. Joanes Arquilanga, ese es el rival. Entonces va Cuba con Colombia. ¿Y qué tal? Y por el otro lado... No, yo lo que el cubano es mucho más fuerte. Sí. Yo le doy, ojalá, pues me equivoque. Usted perdone, me vi dos o tres peleitas. Sí. Oiga, eso es muy emocionante. Porque se iban a matar. Oiga, eso no es como eras peleas de aliés. Porque son tres asaltos nomás. No, 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 no. De una emoción eso. Eso tiene que ser rápido. No, no, por ahí hay uno que no boxe, sino que baila. Sí. Y eso le hace hacia la mano y eso es de la hito. Mañana, mañana la pelea será. Sí, el cubano, este cubano. Es el cubano. Es el no boxe, ese cubano. Eso lo vas a esperar mañana. 10.45 de la mañana. Ay, me acuerdo, por favor. Están pendientes. El cubano contra el colombiano. Giovanni contra Juvergente. Muy bien. Entonces, el ganador. Tenemos una plata. Si de pronto a este hombre... No, 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 no. Si de pronto le sonríe la suerte y le mete el manotazo que le tiene que meter. Mínimo plata. Va a disputar la final. Oro y plata. Muy bien. Oro y plata. Ojalá que ese muchacho se desfile. Sí. La otra semifinal es de un ucraniano, de un uzbeco, perdón, Uzbekistán. Uzbekistán contra Estados Unidos. Entonces, ahí está. Si pasa el colombiano frente a un uzbeco o frente a un norteamericano. Bueno, bambino. Yuriel Behar. Hablamos de Yuriel Behar. Medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de plata. Ahí está. Aunque esta no era tan grande para la japonesa, pero, sin embargo, le hizo Yipón. Ya en el último conteo lo hizo Yipón. Ahí está ganando inclusive Colombia. Por una falta. Por una falta. Mira, ahí vemos la tarjeta amarilla para Japón. Y ahí viene el Yipón. Yipón es como el knockout. Mire, el Yipón va contando los segundos. Y le dan después, ¿cierto? Y el Yipón es cuando ya hay un knockout. ¿Cuánto? ¿20 segundos que tiene que permanecer? Sí, 20 segundos. Si no se libera... Si no se libera, le cuentan Yipón. Ya. Que es como el knockout. ¿Cuántos deportistas fueron de Colombia? De Colombia fueron realmente 157. Muy bien. ¿Cuántos han competido? Ojo, clasificaron 158. Perdimos un cupo. ¿Cuántos han competido en el momento? Han competido en el momento unos 35, 36. Perfecto. O sea, todavía tenemos alrededor de 100 competidores para que llegamos. Vienen los ciclistas de pista, viene la gran delegación, la más numerosa, es la de atletismo, de lo que estamos hablando ahora. Ah, pero no en atletismo hay nada. ¿Cómo que está Catherine Ibargüen? No. Más, en salto. Pero el resto no. Me está conozco. Ah, no, obviamente. Hace de las de los 100 metros, hermano. No, obviamente. No, porque pretende, no, porque es que yo no le he sido líder. No, Ibargüen bien. Yo creo que esa niña, ojalá. Yo le creo, le creo, le creo. Sí. Qué tremenda esta muchachita. Muy bien. Yo creo que está mínima asegurada, pues o sea, todo el mundo está esperando y estamos esperando la de oro. Ojalá, más por resultados. Entonces podríamos tener Ibargüen, una de oro. Sí. Mariana Pajón. Otra de oro. ¿Y ya? Oh, no, un momentico. Un momentico. Lo ha ganado todo. Lo ha ganado todo. Fernando Gaviria. Ah, el campeón mundial de ciclismo. Campeón mundial en el ovni, en el ciclismo de pista. Vea, lleva tres años ganando todo en Europa. ¿Y en qué rama o qué? Se llama el ovni. Son varias pruebas. Eso es en pista. En pista, ciclismo de oro, sí. Sí, pero ¿qué? 100 metros, 200 metros. No, ovni no significa compiten tres días varias pruebas. O sea, 200 metros, 100 metros, pruebas por puntos. ¿Cuándo empieza eso? Y van acumulando, empieza el fin de semana de sábado. Muy buenísimas, hay que verlas. Mañana empieza el ciclismo de pista, pero Fernando Gaviria empieza a competir en sus pruebas. Entonces usted le cree ese muchacho. Sí, claro. Viene ganando todo. Hombre, es que hay tres años, está ganando todo. Es el primero. Venga ahí. A dos de creado olímpicos, pues hombre, se levanta. Vengo que Caterina. Ayer, no sé, por la tarde, prendí el que le hizo cuando tú. Los colombianos ganan fútbol, me gustó. Sí. Buen equipo. Hace la otra historia. No vio el partido ayer. Oiga, estoy con el Colombia. Concentraditos. Sí, buen juego. Porque venían unos juegos terribles los partidos. Frente a Japón, frente a Japón, un jugo horrible. Pero ayer lo vi bien. Fue el gol de Teo, mire. Colombia, además de la historia, es el gol de Teo. Mira cómo define. La definición espectacular, un pase de Dorland Pavón. Que Dorland Pavón estás para hacer pases y no para jugar solo. Este fue la pena máxima. Este fue la pena máxima de Harold, de Harold, de Harold Precio, de Harold Preciado. El atacante colombiano, viene Dorland Pavón y el 2 por 0 en favor del equipo colombiano. ¿En qué va en ese equipo? ¿Qué sigue? No, que sigue ya, sigue ya cuartos de final. Contra quién? Frente a Brasil. Sábado, 8 de la noche, el equipo local. Neymar en su corte. Me reitero completamente la medallita. ¿Cómo dan los brasileros? Los brasileros, hombre, empezaron mal. Empezaron mal, ¿por qué? Porque no ganaron los primeros partidos, lo empataron. Pero ayer ganaron 4 por 0. Pero ayer me voy a retractar de lo que acabo de decir. Porque si algo vi en estos días y aprendí, fue con lo del nacional. Yo cuando dije que iban para jugar allá en Brasil, yo dije, no, perdidos. Uno que tiene eso en Brasil. Con cada partido uno pensaba que se quedaban ahí. Sí, no, y Brasil, no, con Brasil van perdidos. Y llegan y nos dan esta clase nacional allá en Brasil. Entonces, me reitero, me ratifico. Mejor dicho, cambió mi opinión de vamos a ganar los brasileros. Y además hay que aclarar una cosa. Hay que aclarar. Es difícil, no, pero hay que aclarar. Es que uno siempre se imagina Brasil, Argentina. Mira que Argentina ha eliminado, por ejemplo. Eliminado por Honduras. El equipo de Pinto. Entonces, ¿qué pasa? Que Brasil no es el Brasil. Sí, la mayor es. Jorge Luis Pinto con Honduras. Jorge Luis Pinto eliminó ayer a los argentinos. Claro. Que no la selección argentina eliminada. Pinto, o sea, tenemos dos técnicos colombianos en el centro final. Entonces, ya tenemos tres opciones. Ojalá que nos vaya bien con Brasil. Pero oiga, yo no creo que Colombia vaya a disfrutar la medalla. Ojalá me equivoque en fútbol. Sí, es difícil. La verdad, yo creo que Brasil va a ganar. Bueno, está bien. Creo que Brasil va a ganar. El tema es el siguiente. Brasil-Colombia, 8 de la noche el día sábado. Sí. El tema pendiente... 8 de la noche el sábado. Sí, sábado 8 de la noche. Mal día. Sobre las 10 estamos terminando. Es de la noche. Sí. Mire, es el único trofeo que le faltan las vitrinas a los brasileros. Por eso es que... Ya hicieron un oso con el Mundial. Sí. Por eso a estos Juegos Olímpicos llevaron lo mejor. Es más, llevaron a Neymar. Neymar, Barcelona hicieron... Porque vecinos lo prestaron para los Olímpicos. Pero Neymar se dijo y la Federación. Nos tiene que prestar a Neymar. Y Neymar se sacrificó no llevándolo a la Copa América. Entonces, no estuvo Neymar en la Copa América porque se le iban a meter todos los Juegos Olímpicos. Y está Neymar, está Luan, está Wellington. O sea, tienen muy buen equipo. Los brasileros y es el único trofeo que le falta. O sea, tiene todo Brasil. Cinco veces campón del mundo en mayores, campones de Mundiales Juveniles, campones de la Copa América en nueve ocasiones. Pero le falta la medalla olímpica. Bueno, qué bueno que Colombia... Tres medallas de bronce. Colombia le va a hacer el maracanazo, doctor, para que usted sepa. Sí, señor. Me lo voy a ver, yo que no veo fútbol, pero me gusta ese equipo. Maracanazo. Espérenlo. Sábado. A las qué horas. A las ocho de la noche. Si hay empate, 30 ya largue. Si persiste el empate, definición desde el punto de pendejo. Así está claro. Pero bueno, el equipo de ayer. Sí. Porque venían jugando muy mal. Muy mal. Terrible. Claro que no sé el rival qué tan bueno era. Porque era Nigeria que ya estaba clasificado. No, y tenía cinco suplentes. Ahí está. O sea, el arquero, por ejemplo, el arquero era la suplente, lateral derecho. Entonces, no estuvo tan complicada la cosa. Ah, bueno. Entonces, estaba clasificado y ya hasta perdiendo asegurado el primer lugar. Y era primero. Sí, estaba clasificado y era primero. Entonces, no tenían afán de meter la titular. Sí, eso es lo que pasó. Y me senté muy juiciosamente a ver la inauguración. Entre otras, me encantó. Me encantó la puesta en escena, todo lo que hicieron con esos videovines y con todas esas cosas. Me pareció maravilloso. Qué bonito espectáculo. Lo que hicieron. Oiga, pero me quedé, fue bravo. Yo no sé si a muchos de ustedes los pasó, porque de hecho vi muchas cosas ahí en Facebook haciendo como apologías. Me pusieron atrás. Yo veía qué país tal y búsquelo, pues. Y en Pica de la Isla, yo no sé qué. Ah, no, es que como que hay países nuevos. Oiga, yo no sabía. Y yo decía, yo pensaba que yo era como medio ocultico y conocía muchos países. 208 países. Por Dios. Oiga, qué cosa tan impresionante, pero maravilloso. Me pareció muy lindo. Es un evento realmente bonito. Todos los países, todo el mundo, todo el mundo llega con su ilusión. Países que llegan con dos, con tres, participantes no más. Y ahí... Pero qué bonito, qué bonito en verdad. Y hay una cosa curiosa de estos Juegos Olímpicos, Nacho, y que escuchaba que ya participó el primero y va a participar el segundo. Hay un equipo de refugiados. Ah, sí. Primera vez en los Juegos Olímpicos de personas que están en otros países huyendo de las guerras y formaron un... Son como 10, creo, de refugiados. Ya han participado uno y creo que de aquí a mañana participa el otro. Primera vez ahí también. Delegaciones muy pequeñitas, de dos o tres deportistas, pero bastante delegaciones. Hay países también que llevan solamente los que tienen posibilidad de medalla, porque esa es la otra. Sí, claro. Hay países que dicen, hombre, porque es que también hay que sacar platica. Para mí es la delegación, la indumentaria, concentración de dos o tres meses en Europa. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, hagamos una cosa. Este deporte tiene posibilidad, no tiene posibilidad. Entonces, no viaja, no viaja. A no ser de que la torta se voltee como se está volteando, Bambino, que eso es lo que he escuchado en los comentaristas. Que, por ejemplo, muchos chinos se están yendo para Estados Unidos y prefieren, se legalizan a Ayatán y prefieren participar por Estados Unidos. Yo pienso que eso debería ser ciudadano de cada país por su país. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos aquí hablando de los Juegos Olímpicos de Río. Pero antes les quiero recordar que usted, ¿qué tan único es? Pues, tiene que ser único como el Renault Clio. Llévatelo con cero cuota inicial, cero pagos en el 2016 y SOAT incluido. Llamen, ¿a dónde? A Caribe Motor. Ustedes van a encontrar en www.caribemotor.com.co toda la mejor oferta de Renault. Bambino quiere hablar de Pelps, pero el hermano dice que hablemos de Yosimar. Primero los colombianos. Yosimar, ¿por qué es como tan ícono germano? Lo que pasa es que Yosimar, ¿usted se acuerda de ese atentado en Turquía? O sea, digamos que cogió mucha relevancia porque es bueno. Además, en gimnasio, obviamente, pues no logró... Pero es bueno. Yo lo dije nada. Es bueno, es bueno. O sea, uno va a decir quién fue a ser el oso, no lo hizo. Bueno, uno no sabe mucho de eso, pero uno ve lo que explican allí los comentaristas, hace unas figuras interesantes. Esos saltos de gran complejidad y eso, digamos que vamos por buen camino con Yosimar. Y además, la gente le cogió mucho cariño por el atentado en Turquía, que recuerde que hubo varias explosiones en el aeropuerto de Turquía. Y él estaba ahí justamente en el aeropuerto cuando se produjeron esos atentados. Inclusive se pensó que había muerto porque no hubo contacto con él durante muchas horas, hasta que él logró comunicarse con la familia y dar un parte de tranquilidad. Entonces la gente como que lo comenzó a ver, como este se salvó de este atentado y va para los olímpicos y me parece que ha hecho un buen papel. De hecho fue el abanderado por Colombia y creó mucha polémica, mucha polémica. Que ahí me parece que se descachó, como se dice, Katerini Barber. ¿Recuerdas eso o no? Sí, señor. Sí, sí, por la pelea de los patrocinadores. Que porque ya le metió que patrocinador, que el patrocinador era este, que el entrenador era otro. Lo que pasa es que yo creo que mucho efecto el tema de los atentados en Turquía. Entonces la gente empezó a conocer quién era Yosimar Calvo, a darse cuenta de Yosimar, de pronto por ahí un poquitico, ya reconocieron mucho más el nombre y votaron por Yosimar y ganó en la votación. Pero no podía igual salir porque tenía competencia el día siguiente. Pero no pudo salir porque tenía competencia el día siguiente. Por eso salió Yulia Alvear, eso fue un lío. Ese del abanderado fue un lío. Porque se decía que era Mariana Pajón, después de Katerini Barber. Katerini como que se enojó, le dio raya porque no ganó por la votación, porque ganó fue Yosimar Calvo. Pero se enojó antes de que se supieran los resultados, porque alguien le sopló que ya no iba a quedar. Y luego entonces ni tampoco fue Yosimar, sino que fue Yulia Alvear. Y mire qué pasó por todo. Hábleme de... Háblemos. Pelps, Pelps. Michael Pelps. ¿Ese muchacho cuántos años tiene? Ya tiene 30 años. 30 años. 30, 32 años. O sea, ya son los últimos juegos, ya. Ya se retira. No, ese tipo yo creo que vuelve dentro de cuatro años y sigue ganando todos los días. 31, perdón, 21 medallas de oro. ¿Y cuántas le faltan? Faltan dos pruebas. Y fuerte en estas. Sí, fuerte. O sea, puede ser la... La 22 y la 23. Lo que pasa es que también hay pruebas, vienen los pruebas de relevos. Por ejemplo, él tiene 21 de oro, más 2 de plata y 2 de bronce. O sea, en total son 25 medallas para él. Pero se le cuentan, por ejemplo, dos medallas de plata en la modalidad relevos. Perfecto. Porque de ahí... Entonces, ya no es él, sino que son otros tres compañeros. ¿Qué de las pruebas más bonitas que hay? No, hablemos de la de él. 21 medallas de oro. 21 medallas de oro. Perfecto. Y todavía puede ganarse otras dos. Otras dos. Con eso terminaría con 23 medallas de oro. O sea, Colombia, pues, dentro de 150 años va a lograr hacer ese récord. No, yo creo que difícilmente. Es muy difícil. No, es que más, hoy... Sí, no, es que... El mal tiene la medallería ahí. A hoy está, mire, ¿sabes cuál es la noticia? Que hoy fue el solo, un solo deportista le está ganando a 180 países. Sí, eso es. Nadie ha logrado las medallas de oro. No, no sé, Colombia tiene tres de oro. Tráese toda la historia. Tres de oro, que son María Isabel Urrutia, 2.000 en las pesas. En Sidney, 2.000. Mariana Pajón. Mariana Pajón hace cuatro años en Londres. Y está de Oscar Figueroa, tres de oro. Perfecto. ¿Y él solito? 21. Imagínese. Un solo deportista. ¿Y las competencias hoy y mañana las de él? ¿Algo así? Sí, hoy, hoy. Ya el atletismo empieza a definirse. Hoy terminará mañana, pero ya no. ¿Cuándo arranca el atletismo? El atletismo empezará de mañana, el calentamiento, sábado. Eso hay que ver. Vamos, se viene atletismo, ciclismo en pista, se viene la definición del baloncesto, definición del voleibol. Me gustó el voleibol, me encanta. Siempre que veo olímpicos, me encanta. Es de una velocidad, de una rápida. Y el voleibol y playa femenino también es muy interesante. Sí. Vaya a verlo, aunque me parece más bien canzón. ¿Pero le gusta que el atuendo...? No, no, no. ¿Le gusta cuando dice Arabia contra Egipto? Porque decía, está en tapadita, ¿sí o no, hermano? No, no, no. Claro que las mujeres, esos cuerpos hermosísimos de las mujeres, por supuesto, quien dice que no. Pero me parece muy llamativo porque es que es con esos climas complicados de allí, de Río de Janeiro, esa arena caliente, bueno, se juega todo el día y la noche, pero a veces al mediodía jugando y son dos jugadoras por equipo en una cancha casi del mismo tamaño y es más exigente. Me parece a mí que es más exigente que tener seis y seis de lado y lado, en cambio en este son dos y dos. ¿Y eso es todo el día, como usted dice? Todo el día. Eso empieza a siete de la mañana y está terminando hora de Brasil, doce de la noche. Y el clima al mediodía es impresionante. Es más, de hecho, el partido de Colombia frente a Brasil, que estamos hablando en el fútbol el sábado, ocho de la noche, hora nuestra, pero diez de la noche, hora de Brasil. Claro. O sea, están terminando a las doce de la noche, si terminan los noventa reglamentarios. Si hay treinta de larga, casi a la una de la mañana, porque si hay empate, recordemos que hay de larga. Gracias a Dios está pasando eso y podemos ver olímpicos hasta tarde. Usted llega por la noche a la casa y rico, o sea, hasta las diez, once de la noche. A mí eso me encantó. Y también esta de natación que son tan emocionantes. Me gustó mucho eso. También ver la del atletismo, que son muy emocionantes. O sea, son totales. Los atletas, el atletismo espectacular. Bambino, Usain Bolt, últimos juegos. Último juego de Usain Bolt. Usain Bolt, el amo del viento. No, ese señor no corre ni nada. No, no es espectacular. Bueno, Bambino. Y digamos que hasta este momento, hasta hoy, que es jueves, todos los especialistas del deporte, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho de lo que han visto a la fecha? O sea, hay buenos niveles, se han roto varios récords olímpicos. No sabía yo que habían dos, récord mundial y récord olímpico. ¿Cómo va la cosa? No, muy bien. O sea, la parte técnica me parece excelente. El deporte que más marcas bate, sin duda, es el atletismo. Entonces, hay mucho por venir, porque es que viene, es el deporte rey. Sí, sí. Es que, de hecho, es el deporte rey y el atletismo. Si, nosotros ahí nada más vamos con una. Sí, el deporte era el atletismo y, de hecho, el atletismo es el que hiciera lo juego olímpico. Sí, señor. La última prueba es la prueba de maratón, que ya la contaré por qué la prueba de maratón. Entonces, hasta ahora los especialistas, la verdad, en materia de récords olímpicos, de récords mundiales y del nivel técnico, muy bueno. Yo siempre me hago una pregunta, hermano, cuando nos vemos. ¿Hasta cuándo se van a romper récords? Porque ya se rompen es por milésimas de segundo, ¿sí o no? O sea, ¿será que va a llegar otro personaje que nada es mucho más rápido que Penso? Pero tiene que ser que sí, Nacho, porque es que, mire, que si se comparan esos récords de ahora con los de hace muchos años, pues es que era otro tipo de entrenamiento, era otro tipo de alimentación. Ahora le meten ciencia a todo y se crean unos superhumanos. Pero raya como con la locura. ¿Cuántos, los 100 metros planos, en cuánto está el récord? Está 9, 9, está como 9, exactamente 9, 67. Eso es a toda velocidad, hermano. 9, 67. ¿Cómo puede venir otro man que corra más? Bueno, una milésima, pero es que eso se vaya a bajar a 8 segundos. No sé, cuando se bajó de los 10, por ejemplo, fue algo increíble. Cuando se bajó de los 10, ¿cierto? Y en la época de Ben Johnson, de Carl Lewis, que el hijo del viento que se llamaba. Es un espectáculo y ahora está Usain Bolt y seguramente anda a pasar en la región porque en cada Olimpiada y cada ciclo me parece que saca grandes figuras. Bueno, nos faltan 100 atletas colombianos. Ahí están, me imagino, que incluidos los de fútbol, ¿sí o no? Sí. Dígame, entonces tenemos, tenemos Alton, ¿qué más tenemos? Bicicross, bueno, esta parte. Ciclismo de pista. Ciclismo de pista. ¿Qué más competidores nos faltan? Faltan la modalidad de clavados también. ¿También llevamos competidores? Estuvimos aquí a uno de los muchachos que iban. Sí, aquí estuvimos con ellos. ¿Qué más modalidades tiene Colombia para ver? Viene la definición también. ¿Lo vimos en arco? Nada. No. Le fue mal. Tiro con arco le fue regular. ¿Dónde más vimos regular? Vienen los boxeadores, por ejemplo, con posibilidad también. El boxeo, la posibilidad de medalla para el día de mañana. Sí. Ya más pesas no hay. Pero ya pesas que no nos queda todavía, o Valdín Avaloyes, por ejemplo. Queda un par de deportistas en levantamiento de pesas, tiro deportivo. ¿Qué es tiro deportivo? Tiro deportivo es diferente al tiro con arco. Tiro deportivo es la pistola. Ah, sí, eso lo vio uno de los días con una escopeta pegándole. Además que, unos escopetas de arriba y unos pedos de platillos y van. Llevamos competidores con caballos. El cuestre, falta, falta de movilidad de cuestre, un par de cuestas también. También tenemos cuestas. ¿Qué más movilidad de cuestre tenemos? Terminó saltos y ahora sí que cueste figuras. Uy, falta acá. Porque el cuestre tiene el salto. Ah, no, que anotaje ya lo vi, muy buena la pista. Sí. Le falta remo, no sé si remo han hecho algo. Sí, sí. Sí, pero además de clasifico, Santiago Grillo en la vela también. Ah, sí, qué bien. Pero no para medalla. No para medalla. No, Santiago Grillo está incluso en la clasificación de 26 de 32. ¿Cierto? Es que hay competidores que van y dicen, hombre, hice una buena presencia. Es que no creo que todos los que van, van a ganar. No, no, no. Esa es anécdota. Alguna vez en unos olímpicos que estuvimos, entonces me fui yo con la grabadorcita. Profe, venga. El profe izquierdo, se llamaba, vas a ir para el muchacho, se llamaba Sergio Camacho, un judoka del Valle del Cauca. Entonces fui y le dije, venga, profe, ¿qué expectativas hay el judoka? Entonces, ya no, sí, no, no mucha expectativa. Y cuando terminé la nota me dice el técnico, no pasa nada con él, no te está tan corriente. Al otro día, este muchacho Mosquera, salimos, lo acompañamos todos, Colombia, Colombia. Oiga, en serio, cinco segundos. El rival llegó, le dio la media vuelta así, vea, porque era de categoría libre. Nosotros tenía 80 de peso y nosotros tenía 120. Después de los 80, le dio la media vuelta como un niño pequeñito y pon. Cuatro segundos me acordé del técnico, me decía, no le volteé mucha corriente. Hay deportistas que van, lo apoya la federación, pero saben que no van a ganar. Cada viernes en euros, supermercados, disfruten del 25% de descuento en botellas de vino y 15% de descuento en cortes de carnes seleccionados, pagando con tu tarjeta de crédito euro. A mí lo que me molesta de los Juegos Olímpicos es que no sean más seguidos, porque es que realmente qué espectáculo. No, Germán, es que se entretiene uno viendo lo que yo le peleo, no solamente fútbol, es que hay otros, el básquetbol, el bolivol, el boliplaya, lo mismo, ver estas competencias de natación, eso es muy entretenido, Germán, son corticas, rápidas, primero, segundo y tercero. Mire, usted tiene toda la razón, porque a mí me gusta el fútbol, me gusta verlo, y un mundial interesante, pero es que aquí usted ve todos los deportes que quiera. Y mire, por ejemplo, lo que pasó con Yuri Alvear, uno la veía que llega y le gana a una española, y luego a la británica, y a la media ola ya está compitiendo la final, y entonces eso no hay descanso, y es muy emocionante. Y sabe que lo más interesante, al menos para mí, porque aquí el experto en deportes es bambino, lo que uno aprende con esto, porque yo no sabía eso, las dos medallas de bronce, y qué es el hipón, y qué es otra cosa que hay en judo, una cantidad de cosas que hay, porque también los comentaristas enseñan, llevan personas que practican el deporte a comentar, y le explican esas figuras en gimnasia, aprende uno mucho y es muy interesante. Resaltar la transmisión, excelente, yo pienso que ha sido impecable, eso es una logística, Germán, que aquí don Diego que está aventado ya tranquilamente la hubiera hecho, con cinco camarógrafos menos. Ahora, lo que pasa en los Juegos Olímpicos es lo siguiente, lo que pasa es que para nosotros disfrutamos de unos Juegos Olímpicos cada cuatro años, pero en Europa y en Norteamérica se disfrutan de Juegos Olímpicos cada dos años, ¿sabes por qué? Los de invierno. Porque ya se hacen los Juegos Olímpicos de invierno. Ah, esas otras que también es muy emocionante. Solo para ellos es muy emocionante, el pase como nosotros tenemos deportista. En el levado del ruiz, pues. Claro que un deportista se fue a competir para... Los mandó a Jamaica. Sí. Hace tantos años que hasta películas hicieron. Hasta películas hicieron. Bueno, yo quiero, pues la semana entrante trataremos de invitar al Bambino otra vez para que sigamos hablando. Trataremos, escuchen, pero trataremos. Trataremos, porque es que la... Por sus ocupaciones. El acontecer político está muy emocionante, pero venga, Bambino. Y me tengo que ir a lo que más le gusta a usted. Medellín, cuente a ver. Bueno, Medellín, Copa Suramericana y Nacional Copa Suramericana. ¿Cuándo empiezan? No, ya empezaron. Es que empezó mal Medellín. Medellín, frente a la Universidad Católica del Ecuador, el pato uno por uno. Sí. O sea, no es un buen resultado. ¿Por qué? Porque Medellín es el campón de Colombia y es más aparentemente que Universidad Católica, que es un equipo desconocido. Es que es un equipo muy conocido que llama Universidad Católica, pero de Chile. No la ecuatoriana. Sí. O sea, la de Ecuador ascendió hace cuatro años. Este favorito era Medellín. Claro que falta el miércoles de la próxima semana. Y dijo su técnico, Leonel Álvarez, nosotros somos buenos visitantes. Medellín ganando. Listo, resuelve la papeleta y clasifica. Pero, espera un momento. ¿Dónde empataron? ¿Aquí o allá? Aquí, aquí anoche en Medellín. Ah, no. Uno por uno. Ganaba Medellín uno por cero y al final uno por uno terminó. Muy bien. Pero Junior ganó. Y Junior ganó tres por uno con Deportivo Lara. No, es que lo normal es que los colombianos pasen. Porque la Copa Suramericana, a veces el segundo se llama la mitad de la gloria. Ese es el segundo torneo de importancia de clubes. El más importante, la Libertadores, ya la ganó Nacional. Sí. Sigue la Copa Suramericana, que también da vitrina, por ejemplo, la Copa Suramericana. Da clasificación de la Copa Libertadores, aparte de los premios. Da la Recopa Suramericana para disputarla. Y va la Zuruga, van, que la ganó ayer Santa Fe, contra un equipo de Japón. No, pero no, desenrénme ese asunto, todavía me quedan tres minutos. Sí. ¿Cuántos equipos colombianos están jugando por fuera? Medellín. Cinco equipos. Junior, lo escuché. Junior frente Deportivo Lara. ¿En qué torneo? Suramericana. Entonces hablemos, Suramericana, ¿cuál equipo está jugando? Medellín, Nacional, Junior, Tolima. Ah, no. Cuatro en clasificación. Y el actual campeón de esta Copa es un colombiano, Santa Fe. Entonces, como campeón, lo meten a octavo de final de una vez. O sea, por ahora no. Se evita esta fase. Santa Fe está así, vea. Tranquilito, esperando a los rivales. Sí, señor. Por actual campeón. Muy bien. Oye, entonces, ¿y ese torneo de cuántos equipos es, por Dios? De 32 equipos. Lo que pasa es que primero lo hacen por zonas. Primero la zona del norte. O sea, hemos dicho, la zona bolivariana. O sea, hemos dicho, la zona bolivariana. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Nacional juega hoy frente a Municipal de Perú. Y por el otro lado, a los argentinos, los brasileros, los uruguayos, los paraguayos y chilenos. Entonces, esa zona. Esa zona. Ahí tenemos cuatro equipos más uno cinco. Más uno cinco. Llega a los octavos. Listo, perfecto. Y con la línea de octavos. Entonces, tenemos el Medellín empató. El Junior ganó. Ganó. Nacional juega hoy. Nacional juega hoy. Y ¿cuál fue el otro? El cuarto. ¿El Tolima ganó a jugar o se ha jugado? No jugó todavía. Va a jugar hoy también. Perfecto. Listo. Muy bien. Y Santa Fe que está tranquilito esperando. Muy bien. Tenemos cinco en Copa Suramericana. Y para el próximo año, vuelve la Copa Libertadores con cuatro equipos. Es que tenemos casi que nueve presencias internacionales. ¿Ya no hay más Copa Libertadores este año? No, no. Ya la campeona nacional. Por eso se va para el Mundial en Japón. Perfecto. Como campeón. Pensé que era un evento de todo el año, pero entonces la Copa Libertadores es un semestre. No. Para la Copa Libertadores y sigue luego la Copa Suramericana. Como en Europa, la Champions League, Liga de Campeones, y la UEFA League. Muy bien. Son dos copas. Nacional, ¿qué torno internacionales tiene? Tiene. Copa Suramericana. Campeón de Atención de Clubes en diciembre. Se va inclusive en noviembre. Copa Libertadores el próximo año. Por ser campeón. Y tiene la Recopa Suramericana que enfrenta campeón de Libertadores contra el campeón de este torneo que empieza aquí en la Suramericana. Muy bien. Necesitamos que el Medellín le vaya muy bien. Sí, sí, sí. Ojalá le vaya bien al Junior, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que al Medellín, en esa senda en la que la está llevando nuestro amigo Eduardo Silva, pues, hombre, siguieran en esa senda. Tener equipos de alta categoría, alta competencia para que realmente el fútbol colombiano pues como que llegue a otro nivel. Y creemos que va a ganar en Ecuador la próxima semana. Muy bien. Tendrá que ganar. Y eso que no hablamos de, bueno, volviendo a los olímpicos, no hablamos de los escándalos de los políticos allá. ¿De cuál? ¿De la gobernadora? ¿De la gobernadora? ¿De la gobernadora olímpico? Sí, claro. Pero es que mire que no es solo la gobernadora porque resulta que el Comité Olímpico colombiano invita a varios. Sí. Y unos no han llegado todavía, pero van a llegar. Sí. Ahí sí me parece que a mí me... Además, creo que una cosa, no sé si hablamos pasito, duro, lo que sea, pero el comité tiene invitado al alcalde de Medellín y al gobernador. Y al gobernador de Antioquia. 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 Que tienen patrocinadores privados. Y eso lo han hecho toda la vida. No es primera vez. Lo que pasa es que a veces ellos no van y mandan a un delegado que nadie sabe quién es el delegado. Entonces no llama tanto la atención. Me gusta su comentario. Pensaría yo que el gobernador de Antioquia debería de Medellín. Sí. ¿Y sabe por qué? Dígame cuántos antioqueños fueron a los Juegos Olímpicos. La mayoría, 32 atletas. Y apoyan a sus deportistas. Y apoyan. Por Indeportes y por el otro. Ahí es donde digo, este el gobernador va y dice, uy, esto hay que apoyarlo. Si no existiera Indeportes Antioquia. Eso es. Entonces Caterine salió de Antioquia con Indeportes Antioquia. Entonces se sensibilizaron. Si el gobernador o el alcalde dice, vea, para Indeportes, no hay presupuesto para el deporte. Eso sí. No hay deportistas para la selección colombiana. Pero venga, que vayan a saber a nuestros deportistas. No que vayan a ver presente en la final entre Pelsi y el otro. No, 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 no. Estamos de acuerdo. Y la gobernadora estaba viendo a los colombianos. Le hicieron escándalo en la oposición. Sí, no, yo ya me... No, me parece. Que se vaya a nombre. Para que nuestros gobernantes, el gobernador de Antioquia, el del Valle, del Cauca, que también mete mucho deportista. Sí, la gobernadora. Porque el Valle del Cauca mete mucho. El Valle del Cauca también mete mucho. Sí, el Valle del Cauca. Sí, el Valle del Cauca. La segunda potencia colombiana en su momento. Sí, sí. ¿Alguno ha llegado a ser la primera? Sí, claro. Hoy es la segunda. Mi impresión. Y además en una sítima, pues como pesas, en una escuela muy chévere. Sí, sí. Bueno, amanecerá la medalla, por ejemplo. Claro, amanecerá y veremos. Vamos a mí, no nos vemos la semana entrante. Qué bueno que nuestros deportistas estén allá. No importa. Poco a poco se va construyendo, se va construyendo. Y tranquilos, eso es experiencia. Experiencia que se gana en logística. Experiencia que se gana en estos muchachos allá nadando. En fin, y también se va a aprender. Y aprender mucho de técnica. Y le digo una cosa, tenemos que estar aquí la próxima semana porque vienen las grandes. Mire, lo de Figueroa inclusive está, en el presupuesto estaba para plata, para terminar. Pero los solos presupuestados vienen esta semana. O sea, Caterina Ibargüen, viene Mariana Pajón y Fernando Gaviria. Entonces aquí lo va a tener muchísimo juez. O sea, aquí tendremos, y además tendremos el deporte rey. Jueves, resumen con el bambino de los olímpicos. Usted me deja de rápida una cosita antes de que nos acabe el tiempo. Usted decía que nos falta mucho para alcanzar las grandes potencias. Pero mire que usted ve a un deportista, si lleve 20 medallas o 21 como el señor Michael Phelps. Cada medalla que se gana la disfruta como si fuera la primera. Es decir, lo que siente un deportista ganándose así sea una medalla de bronce es algo que es inconcebible. Es muy grande. Es el honor de ver a un deportista nuestro allí en un podio de estos. O sea, que no es cualquier cosa. A hoy estoy feliz. Sí. Estamos dentro de los primeros, o somos el primer país de América Latina de habla hispana con más medallas. Ni Argentina, ni Cuba, ni nada. En nuestro aniversario lo invitamos a disfrutar de las grandes ofertas que tenemos. Oiga, este aniversario va a ser del 5 al 21 de agosto. En salas de venta y tiendas online. Hay colchones comodísimos, 40 años de excelente calidad. Aprovechar las grandes ofertas. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.